Hola, mi nombre es Abraham Álvarez, soy trainer de Samsung y desde el área de capacitación hoy quiero mostrarles cómo funciona nuestro One Remote Control cuando estamos conectados por HMI al televisor con otro dispositivo, en este caso el decodificador. Si bien es un problema que en muchas otras marcas necesitamos los dos controles, el del decod para poder cambiar el televisor y el del televisor para poderle subir volumen o apagarlo. En este caso Samsung ofrece la posibilidad de que con tu control puedes operar todos los dispositivos mediante HMI o que estén conectados mediante HMI al televisor, en este caso solamente necesitamos obviamente conectar el dispositivo y irnos a la configuración del televisor, nos vamos al Smart Hub y nos vamos a parar esta vez en origen, en origen podemos configurar todas las conexiones que estén conectados, podemos configurar las conexiones del televisor, nos vamos a esta opción y se nos va a desplegar este minuto, nos vamos a cada nuevo dispositivo, receptor de cable en este caso tenemos todas las otras opciones, en el caso de que tengamos consola o queramos conectar una notebook, tenemos todas las opciones, acá siempre nos va a preguntar si es por directamente al televisor o mediante al Home Cinema, en este caso cuando tengan un aparato Blu-ray con el Home Cinema, obviamente se puede conectar también al Blu-ray de Home Cinema y se puede configurar también desde allí desde el televisor, en este caso como es una configuración directa al televisor, nos vamos a la conexión directa a la TV, en este caso podemos ubicar la distribuidora de cable que tengamos, en este caso BTR, se despliega la mini pantallita que ven aquí para poder observar que le llegue la opción del cable directamente al televisor y que esté funcionando correctamente, le damos que sí y nos va a hacer una prueba en el televisor, subir canal, nos pregunta si funciona, en el caso para saber si ya el mando está operando el receptor del decodificador, le damos que sí, completado y listo, ya podemos operar totalmente nuestro televisor con el control, incluso si queremos ir a la guía de canales pueden ver que podemos acceder desde el One Remote Control esto sería todo por hoy, que tengan muy buen día, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.